Un principio que el libertador Simón Bolívar, que el don José de San Martín, el libertador José de San Martín, que o Higgins, que muchos libertadores habían establecido. Los estados se formaban sobre las jurisdicciones anteriores y Bolivia nació sobre la jurisdicción de lo que era la Real Audiencia de Charcas, que hasta 1776 dependía del Virreinato del Perú, pero que a partir de 1776 dependía del Virreinato del Río de la Plata, con su capital aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. El territorio de la Real Audiencia de Charcas estaba formado por cinco provincias, las cinco provincias altoperuanas, el Alto Perú, como se llamaba en ese momento, no teníamos todavía el nombre de Bolivia, ese es un homenaje que le hacemos al libertador Simón Bolívar inmediatamente después de fundada la nación boliviana, pero este territorio que era el Alto Perú, que era la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, tenía entre sus provincias la provincia de Potosí, con un acceso libre, soberano, inmenso, de más de 400, casi 500 kilómetros de costa sobre el litoral pacífico. Bolivia y el mar, la Real Audiencia de Charcas y el mar, lo que fue antes el Imperio de los Incas y el mar, el Imperio de Tiahuanacota y el mar, siempre fueron una unidad indisoluble. Bolivia siempre estuvo frente al mar. O lo que ahora es Bolivia, todos estos nombres que les he dado, siempre tuvieron una entidad única con el mar. En el periodo republicano, cuando empiezan las naciones a construirse, a desarrollarse, las primeras cuatro constituciones chilenas reconocieron con toda claridad que el límite más al norte que tenía esta nación, que también había surgido fruto del proceso libertario de los países latinoamericanos, era el paralelo 25 de latitud sur. El Valle de Copiapó, el Río Salado, los límites naturales. Nunca se pudo demostrar que Chile tuvo una soberanía al nacer su república más allá del paralelo 25. Sus cuatro primeras constituciones reconocieron textualmente que el límite más al norte que había llegado Chile es el despoblado de Atacama, el desierto de Atacama. Nunca cruzaron el desierto de Atacama. Los límites de Chile eran Atacama en el norte, la cordillera de los Andes en el este, el océano pacífico en el oeste y el polo sur en el sur. Esos eran los límites con los que nació Chile. Y Bolivia nació con una provincia extensa, la provincia de Potosí que después se fundó y se convirtió en la provincia o en el departamento del litoral, como vino a llamarse, en la década de 1930. Chile empezó su vida republicana siempre con una ansia de expansión sobre los territorios bolivianos, también con Argentina y también con el Perú. Un célebre chileno, en Chileno Portales, escribió la política chilena que se puso de manifiesto una y otra vez durante toda la historia de estas naciones, de todas nuestras naciones. En la década de 1830, Bolivia quiso unirse con el Perú, hacer una gran confederación, la confederación perú-boliviana, conocen ustedes hermanos. Y el enemigo fundamental de la unión entre Bolivia y el Perú fue Chile. El chileno Portales dijo, la idea de la confederación debe desaparecer para siempre del mapa de América del Sur. Perú y Bolivia unidos serán siempre más que Chile. Y lograron ese objetivo. Finalmente, Andrés de Santa Cruz, el gran constructor de la idea de la confederación, es derrotado en la batalla de Yungay el año 1900 o 1838-39. Ustedes saben muy bien que Chile, en su lógica expansionista, intentó confundir los territorios, creó una provincia a la que denominó la provincia de Atacama. Esta provincia empezó a expandirse disimuladamente sobre los territorios ricos en Huano y Salit. Bolivia, en la década de 1940, protestó formalmente por este hecho. Reclamó esta situación. Pero los intereses expansionistas chilenos se habían dado la forma y la cabida de llegar al litoral boliviano, ya que su cercanía, transportándose por mar, y la lejanía, transportándose por tierra, cruzando los Andes, era un elemento que favorecía a Chile y perjudicaba a Bolivia. Bolivia y Chile suscribieron dos tratados de límites, que es otra de las pruebas fundamentales de que Bolivia nació con territorio costero. En 1866 y 1874 se firmaron dos tratados. Entre esos tratados se estableció que el límite entre los países era el paralelo 23. Se estableció que los recursos de esa zona deberían ser exportados de manera conjunta y los beneficios ser repartidos de manera conjunta. Ese quizá fue el error original del tristemente célebre Mariano Melgarejo, que el 6 de agosto del año 1866 firmó el primer tratado de límites entre Bolivia y Chile. Como había confusión, como habían intereses poderosos, a Chile le fue fácil adentrarse económicamente a los territorios bolivianos. Y ante una excusa, una burda excusa, finalmente Chile invade con tres blindados y una corbeta la mañana del 14 de febrero de 1879, el puerto de Antofagasta. Fue una invasión injustificada, no fue una guerra, jamás hubo una declaración de guerra como se tenía que haber hecho de acuerdo al derecho internacional y a Lusanza de ese entonces. Fue una invasión premeditada, una invasión injustificada, una invasión de conquista que no se paró solamente en la recuperación de Antofagasta, sino que se adentró en los territorios bolivianos. La primera defensa que encontró, todos conocemos, el Día del Mar, la defensa de Calama en el puente del Topate, donde al mando de Ladislao Cabrera perdió la vida pasando a la inmortalidad Eduardo Avaro Hidalgo. Una pequeña guarnición, tremendamente superada en número, que hizo lo imposible por defender una posición que en esos momentos era imposible, era inútil defender. Así Chile se adentró sobre todo el territorio boliviano, conquistó el territorio boliviano y entrando al Perú a la conflagración bélica también ocupó territorios peruanos, la provincia de Tarapacá, la provincia de Arica, la provincia de Tacna y finalmente, conocen ustedes, hasta el año 1881, Chile logró llegar hasta la propia capital del Perú manteniendo a Olava con su yugo durante varios años, hasta que finalmente se firmó el Tratado de Alcón en el año 1883. Cuando concluyó esta guerra fruto de una invasión injustificada, la nación boliviana, el Estado boliviano, empezó a reclamar lo que hasta el día de hoy, 139 años después, seguimos reclamando, un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Y durante toda esta larga historia, esta inmensa historia, Chile reconoció una y otra y otra y otra y otra y otra vez el derecho boliviano. Como vamos a ver, en innumerables actos jurídicos, firmó documentos, hizo promesas, actuó ofreciendo formalmente una salida soberana al Océano Pacífico. El primero de estos hechos fue en 1895. Ustedes saben bien, y también nuestros hermanos argentinos, Chile siempre ha sido un monstruo expansionista. Hay un chiste que decimos en Bolivia, este es más peligroso que chileno haciendo mapas, decimos, ¿no ven? Si realmente sea algo peligroso es un chileno diagramando mapas. Su ansia expansionista de esa lógica de portales, finalmente se muestra a cada momento. Chile y Argentina no tenían resuelto su problema de límites, tenían un gran conflicto entre las dos naciones. Y a finales del siglo XIX, iban a entrar en una confrontación bélica para la cual el mundo se había preparado. Las dos armadas juntas superaban el 40%, o hacían la cuarta armada más poderosa del mundo. Y estuvieron a punto de llegar a un enfrentamiento por el tema de límites. En esos momentos, Chile, asustado y preocupado de tener que enfrentar a la Argentina en el sur, y a Bolivia y a Perú, en el norte construyó lo que se llamó en la historia la política boliviana. Y en esa política boliviana, en 1895, suscribió un tratado, firmó formalmente un tratado, lo aprobó en su parlamento, lo registró en su cancillería. Un tratado mediante el cual se comprometía a entregar a Bolivia las provincias de Tacna y Arica, dos provincias que antes eran peruanas y que habían quedado al final de la guerra en indefinición. No se sabía si eran para Chile, no se sabía si iban a ser para Perú. Sí, Chile ofreció eso, ofreció otros territorios, firmó documentos y consolidó así el derecho de Bolivia, no solamente a tener libre tránsito, sino a tener acceso soberano al océano pacífico. Los dos presidentes de Argentina y Chile firmaron un histórico tratado, que seguramente nuestros hermanos argentinos han estudiado en el colegio, lo que se llamó el abrazo del estrecho a finales de 1899, el abrazo del estrecho que se dieron del presidente Julio Argentino Roca y el presidente chileno Esrazur y Serraochén. Ese tratado, esa paz, hizo que Chile empezara con su política de engañar a Bolivia, de jugar con Bolivia, de soplar frío y caliente, como han dicho nuestros abogados en la Corte Internacional de Justicia. Primero prometer, primero ofrecer, después firmar, comprometerse y después desconocer, retroceder, olvidar lo pactado. Esa ha sido la lógica constante durante todos estos años. Pero lamentablemente para Chile, esa forma de hacer, esa forma de actuar, esa forma de no tener buena fe, ha consolidado un derecho para Bolivia, el derecho que hoy estamos seguiendo ante el más alto tribunal que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, la Corte Internacional de Justicia. En 1904, queridos amigos, Bolivia y Chile suscriben un tratado. Un tratado que el presidente Evo, que nuestro presidente, el gran constructor de esta demanda, lo ha denominado un tratado injusto, impuesto e incumplido. Un tratado injusto, juzguen ustedes, es correcto entregar más de 120 mil kilómetros cuadrados, más de 400 kilómetros de costa, el territorio más rico, que hoy en las minas de Chuquicamata constituyen la fortaleza económica de la nación chilena, el cobre, las riquezas del cobre, lo que le llevó al presidente Allende en algún momento decir que el cobre, el sueldo de Chile, entregar todo ese territorio, toda esa riqueza, toda esa vastedad, por un libre tránsito que ni siquiera se cumple, entregar eso por 300 mil libras esterlinas, entregar esa riqueza, ese territorio y esa fortaleza por la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz y la promesa de otros ferrocarriles. ¿Eso puede ser justo a la luz de la razón, de la justicia, a la luz de los elementales conocimientos que un ser humano puede tener? Por supuesto que no. ¿Fue un tratado impuesto? Sí, fue un tratado impuesto. Las condiciones de aislamiento y soledad en las que se encontraba nuestra nación, la nación boliviana en ese momento, justamente por la solución del problema entre Chile y Argentina, en el abrazo del estrecho, y por la situación del Perú, que había decidido finalmente, en el Tratado de Alcón, buscar otro camino, un país que estaba sometido al dogal aduanero, que no tenía posibilidades de exportar los minerales, la principal, en realidad en ese momento, la única fuente de ingreso que tenía la nación boliviana. Generaron las condiciones de gravísima injusticia, por las cuales el tratado fue impuesto, por la fuerza, incluso por la fuerza de las armas, bajo una amenaza constante de reiniciar las acciones bélicas contra Bolivia. Y es un tratado incumplido, porque si no, vean ustedes cada vez los paros en Chile, las condiciones de nuestros transportistas, las condiciones de nuestro pueblo en Chile. ¿Qué libre tránsito puede haber, si injustamente nos han puesto hasta nosotros, las autoridades bolivianas, la necesidad de contar con una visa? Y muchas veces nos han negado visa, me han negado a mí como Ministro de Justicia, han negado visa al Presidente de la Cámara de Senadores, a la Presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué libre tránsito, qué cumplimiento de libre tránsito puede haber en esas condiciones en las que actúa Chile? Como toda acción incorrecta, como fue un tratado impuesto, injusto, incumplido, ese tratado no pudo con la verdad. La verdad se impuso. Y fue reconocida por Chile. La verdad era que nosotros teníamos un derecho subyacente más allá de lo que se había firmado en 1904. El problema siguió. Y ya en 1910, Bolivia reclamó formalmente el acceso soberano al Océano Pacífico. Y en 1920, 10 de enero de 1920, se firma un primer documento, lo que se llamó el Acta Protocolizada de 1920, mediante el cual Chile firma un convenio con su puño y letra. El Canciller, Berio Codesido, firma un documento, un acuerdo, mediante el cual se compromete a entregar una parte considerable de territorio al norte de la ciudad de Arica sobre el departamento de la provincia de Arica, que todavía no había sido definida si iba a estar en el Perú o estar en Chile, pero se comprometieron formalmente a entregar ese territorio sin desconocer el Tratado de 1904. Es la primera vez que se separan las aguas, que se separan las cosas. Una cosa es el Tratado de 1904 y otra muy diferente es el acceso soberano de Bolivia al mar. En 1926, ya más de 20 años después de la firma del Tratado de 1904, estaba en disputa la titularidad de las provincias de Tacna y Arica. Hubo un arbitraje internacional de los Estados Unidos y el árbitro Frank Kellogg, secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, una tercera potencia, la primera potencia del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!